bueno pues aquí os queremos presentar el nuevo modelo shimano para spinning nuevo bangford 4000 y 5000 en versión xg de recogida rápida y vamos a enseñar un poco rápido los dos carretes la principal diferencia entre estos dos carretes simplemente obviamente es la capacidad vale tenemos uno que es 4000 y otros 5000 por lo tanto la bobina del 5000 va a ser un poco más profunda que la del 4000 de acuerdo simplemente esa es la principal diferencia de cuerpo y manivela como podéis observar a primera vista como de la manivela la diferencia entre el 4000 y el 5000 que nos distingue es que el 4000 trae una manivela fija de pata larga y el 5000 un pomo de combate acabado en eva esas son las diferencias características similares de acuerdo son prácticamente lo mismo principalmente tenemos un ratio de 6.2.1 en los dos modelos vale tenemos una recogida de 101 centímetros por vuelta de manivela en estos carretes vale podéis ver los acabados que tiene carter brutal un acabado brutal ahí tenéis el bangford con un acabado como shiman nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos ultra ligero ultra ligero no pesa absolutamente nada detalles de aperturas en la bobina detalles como por ejemplo su rotor magnum light magnesio de aleación aquí tenéis su pick up de aluminio completamente con su guía hilo de titanio detalles de embellecedor aquí bordado en rojo acorde con su bobina y su tapón de micro puntos también tenemos que decir que es un carrete que tan solo pesa 215 gramos en este caso que son 220 la diferencia son 5 gramos entre un y otro 220 gramos para el 5000 215 para el 4000 y en rodamiento tenemos tenemos que comentar que trae 7 rodamientos más uno vale esas son las características principales de estos carretes carrete como acabo de comentar estéticamente brutal es como siempre nos tiene acostumbrado shimano y calidad por todas partes aparte de su belleza es un carrete muy bonito muy bien acabado pues aquí lo tenéis vale vanford 4000 barfo vanford 5000 idénticos con las principales diferencias pomo y la bobina en capacidad learning de a que una persona compart findet la 그래도 personalidad como acabada del mundo rando estrategia ado es ahora ya otro ��